El galardonado actor Pedro Telemaco regresa a su patria, esta vez en una obra de teatro. Bienvenido. Muchísimas gracias por tenerme. Buenas noches, Pedro. Qué gusto que estés con nosotros. Gracias por tenerme, de verdad que sí. Un saludo a los amigos allá en sus hogares. Bueno, España, Estados Unidos, Colombia, México, Venezuela. ¿Dónde más? ¿Qué te falta? ¿Argentina? Me gustaría mucho Argentina, fíjate. Sobre todo por el teatro que se hace allí y el cine. Uno de mis sueños es trabajar con Ricardo Darín, que es uno de mis actores preferidos, que es un maestro. Y bueno, ¿dónde está el trabajo? Que esa es mi prerrogativa siempre. Yo voy a estar donde está el trabajo y eso es lo que siempre me han tenido, pues, moviéndome, ¿no? ¿Con qué actriz o con qué actor has tenido una experiencia que dejó marcada la vida de Pedro Telemaco? Daniel Lugo. Daniel Lugo, no brainer. Cuando yo compartí el mismo proyecto, que fue el remake del Clon en Colombia con Daniel. Daniel, yo lo conocía, obviamente, y lo admiraba como compañero de trabajo, pero ahí desarrollamos una amistad y de verdad que es un hombre, no solo un primerísimo actor, sino un hombre muy generoso. Muy generoso, un hombre que conoce mucho el oficio de la actuación y me dio unos hints de verdad, unos consejos muy buenos. O sea, él me honra con su... De hecho, hace dos semanas atrás, yo viajé a Telemundo porque... Y estábamos él, Gilda Haug y yo, audicionando para el mismo proyecto. Bueno, acabamos de ver lo maravilloso que precisamente le ha tocado tanto a Jamie Osorio, sin lugar a dudas, una oportunidad grandísima. Yo creo que ya los patrones estos de negro, blanco, amarillo, rubio, de ojos azules, eso ya se fue. Eso se rompió. Bueno, obviamente, vamos a hablar... Las cosas hay que seguirlas separando. Vamos a hablar de lo que es la televisión latinoamericana, que es lo que conocemos, porque obviamente eso se rompió hace mucho tiempo en la televisión norteamericana. En la televisión latinoamericana todavía sigue existiendo eso, lo que pasa es que obviamente países como Colombia han logrado romper muchísimo eso. No hablemos así tanto de la telenovela en México, pero Colombia es un país que ha integrado muchísimo lo que es todo lo que es los actores negros en sus producciones. Y bueno, con Jamie yo tuve... Hice pareja en una telenovela. ¿Ah, sí? ¿Trabaron un montón? Sí, sí, en Santa Diabla. Y la verdad, se merece el éxito que tiene porque no solo es un pedazo de actriz, sino es mejor ser humano y una buena compañera. ¿Tú pudiste haber hecho de Pedro Night? Yo lo hice en teatro. ¿Lo habías hecho? Yo lo hice en la comedia musical en Miami y acá en Puerto Rico. Yo compartí ese rol con el gran Modesto, de verdad que... Sí, Modesto. Mira que bien. Vamos a hablar de la obra, que vas a estar en Puerto Rico, vas a estar participando y que la gente vaya a verte porque estás de regreso a tu patria. Pues mira, estoy... Vamos a estar ahí en funciones escolares para las salas de festivales con Otelo, el gran clásico de Shakespeare. ¡Wow! Los Vegans, el Manuel, el Mariela Monclova, el Mercal Sade, Héctor Escudero. Llamen al 787-702-5265. Es un proyecto para estudiantes. ¿702? 702-5265. Es un proyecto para estudiantes, de septimo a doceavo. Y es algo que me hacía mucha ilusión hacer un personaje que me hacía mucha ilusión hacer. Yo vengo este año pasado de hacer a Martin Luther King, hacer a Bill Cosby y hacer también a O'Jay Simpson. Exacto, verdad, es que la última vez que nos vimos hablamos de que estabas haciendo Bill Cosby. Y entonces pues me ha tocado hacer todos esos negros buenos y malos y peores. ¿Te gusta hacer más de bueno que de malo? Me gusta hacer más de malo. ¿El malo siempre lo recuerdas más? Este, no, y aparte de eso es un tema... Pero no hiciste Fray Escobar. También Fray Martín de Porres. Imagínate. Que eso lo hicimos en México. ¡Casi un santo! Y yo siempre digo que nunca voy a tener experiencias actorales tan y tan sublimas como la que tuve haciendo ese personaje. ¿Cuál es el número de los entes de contacto que tú usas para yo comparármelo? Porque yo quiero... Déjame llamar a Bami porque me parió con ellos. Entonces yo no me acuerdo cuál es. Imagínate. Pero ese personaje te dio un empuje en México increíble. Fue fantástico. Fue de esas cosas insospechadas y de verdad a mí me dio mucha satisfacción a nivel personal porque pasaron muchas cosas durante el rodaje en México y obviamente tú te dabas cuenta que ahí estaba pues obviamente la presencia del santo con nosotros y eso fue maravilloso. Yo no volveré a tener experiencias en mi carrera actoral. ¿Tu familia es de qué pueblo? Bueno, la familia de los Telemacos. Ajá. De Ranchón Morteflores de Barrio Obrero. ¿De Barrio Obrero? Sí, ahí. De Barrio Obrero. ¡Qué metropolitana! Ya tú sabes. Oye, qué bien. ¿Cuándo comienza la obra? La semana del 15 de marzo. Estaremos del 15 y el 18 de marzo hasta las festivales, Bellas Artes. Por tiempo limitado me imagino. Tiempo limitado para estudiantes. Entonces la reservación es importante que llamen al 7025265 para estudiantes. Para los grupos. Se hace en español y hemos hecho una apuesta escénica, Jack Maric, que es nuestra directora, muy traída acá, muy traída al presente y de verdad yo creo que va a ser un viaje. Yo estoy gozando una buena también. Y lo bueno es que no se tiene que leer el libro, que vean la obra. Excelente, mucho éxito, Pedro. Gracias, Pedro Marco por estar con nosotros. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Qué gusto verte y nos da un placer gigantesco que estés con nosotros en el programa porque cuando viene gente talentosa uno se siente feliz. Gracias, Bombón. Gracias. Mucho éxito. Gracias por estar con nosotros. Mucho éxito. El lunes, pendiente, que venimos con los Wiri Wiris del fin de semana y nos va a decir el alcalde de Arecibo si viene Colón o no viene Colón. Ah, pues que traiga la estatua, yo quiero verla. No, no vale, vale que traiga Colón. El fin de semana.